Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente al 16 de septiembre de 2020 Especialistas en derecho constitucional afirman que la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de instaurar la pena de cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio incumpliría con los tratados internacionales de los que Nicaragua es firmante y que no resolvería la violencia generalizada, más bien constituye un tema peligroso y desafortunado ante la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018 El abogado Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, dijo a artículo 66 que la iniciativa implica una reforma parcial a la Constitución, que requiere de dos legislaturas A través de un comunicado, la Iglesia San Jerónimo en Masaya hizo oficial la cancelación de las fiestas patronales en honor a Tatachombo Las autoridades eclesiásticas manifestaron que la decisión se debe al peligro de contagio por la pandemia del COVID-19 Sin embargo, la alcaldía de la ciudad montará su propia celebración y ya iniciaron con una serie de actividades La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió contra las organizaciones feministas, llamándolas las disfrazadas y las acusó de promover clímenes mediante el aborto desde las antiguas comisarías de la mujer La activista y defensora de los derechos humanos de la mujer, María Teresa Blandón, dijo que la vocera gubernamental es antifeminista y que ya había intentado formar su propio movimiento para manipularlo a su antojo El representante legal de Canal 12 introdujo un escrito de oposición para impugnar el embargo que la Dirección General de Ingresos mantiene contra la televisora El defensor calificó de arbitrario e ilegal este embargo por más de 21 millones de Córdobas por un reparo fiscal Luego de 48 horas detenidos de manera ilegal, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua presentaron al preso político Dani García y al ciudadano William Caldera Navarrete de la ciudad de Masaya y los acusó de tráfico de explosivos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas Los familiares de ambos detenidos desmienten los señalamientos por parte de la justicia orteguista y afirman que ambos fueron sacados de sus casas de forma ilegal y ahora les están imponiendo delitos comunes Estas han sido las noticias de Artículo 66 Para esta y otras informaciones visite nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en Facebook Twitter e Instagram Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Les informó Noel Miranda